Ya me voy a separar a piada que con anhelo Pero tú, precioso cielo, me has pagado con ruindad Ya tengo seguridad que acabaste para mí Porque yo muy mal nací a este mundo desgraciado Vengo de ti separada y pobre infeliz de mí Lágrimas del corazón son las que lloro por ti De ver que en un tiempo fui dueña de tu pecho entero Por este amor embustero yo voy buscando la muerte Que sacaré con quererte si tú tenés otro dueño Y porque te veo en sueños es que estás mala mi suerte Adiós, adiós alma mía, ya que tú no fuiste cierto Más valer me hubiera muerto que el haberte conocido Suele quedar en olvido, juramentos y palabras Muchas veces a que la hablan, te la quitan con el tiempo Para que vean que es cierto que un bien con un mal se paga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video